Vamos a Australia, el lugar de Kate Blancet, Nicole Kidman, Margot Robbie, digamos algún hombre masculino por las dudas. No, Russell Crowe, Hugh Jackman, Ben Mendelsohn, bueno, muchos. Vamos de noche con el diablo. El terror vuelve a las alas. Ya de una empiezo diciendo que para mí es la mejor peli de terror de lo que vi hasta ahora, en esta mitad de año, me parece el mejor exponente de terror. Terror suspenso, pero terror al fin, porque está vinculado con el diablo. A ver, la película está ambientada en una emisión televisiva de Halloween de 1977, donde un conductor en decadencia invita a algunas personas por algo paranormal, por ejemplo, un vidente, una chica poseída y también a alguien que no creen en nada de eso. Todo un show televisivo, como para tener un montón de puntos rating, y reactivar su carrera. Pero pasa algo inesperado, ¿no es así? Exactamente. El tema es, todo viene más o menos bien hasta que aparece una chica que, bueno, que aseveran que está poseída después de un ritual que se hizo en una secta satánica. Es la única sobreviviente de un incendio en una casa. Y bueno, empiezan a pasar cosas raras. Así es. Todo en un late night, que es ese subgénero televisivo, que en Estados Unidos es muy popular. Sí. Sonny Carson es una gran figura. Ahora está... ¿Cómo es el comienzo? Lo nombra en la película, de hecho, porque es la competencia por el rating con Sonny Carson. ¿Cómo se llama el... Bueno, Shaileno era un reemplazante de Sonny Carson, está... Shaileno... Letterman. Letterman es otro. Esos son los clásicos. Sí, Conan O'Brien y después está el comediante este que imita a músicos, que es muy conocido. Jimmy Fallon. Jimmy Fallon. Jimmy Fallon es el... Jimmy Himmel. Viene del mismo, de la continuidad del programa del primer late night, lo acabamos de decir, que es la competencia justo del... Johnny Carson. Johnny Carson. Johnny Carson. Que es la gran figura, un prócer de la televisión. Mi favorito es el escocés Craig Ferguson. Ese es mi favorito personal, pero... Acá el formato lo trajo Petinato y ahora lo revientan. A veces sin gracia, a veces con buenos chistes, pero... No es un formato que pegó mucho acá. No, no, no. Lo que pasa es que acá... Acá tiene un equipo de guionistas. Acá tienen un par de guionistas y obviamente están quemados con la cabeza. A veces se tiran chistes malos. Pero... Acá hay mucha cultura. O sea, también lo conducen personas que tienen el sentido del humor encima. Sí, sí, sí. Y bueno, acá el formato es muy televisivo porque tiene el formato, si no me equivoco, es 4-3. El formato más cuadrado. Y que hasta que se inventó el widescreen, digamos, la pantalla más ancha. Y bueno, es como estar viendo un programa de televisión. Y también te da esa vibra porque todo lo que pasa obviamente es muy televisivo. Y también lo que sucede en los cortes y cómo van manejando el tema de los invitados. Y incluso hay gente de la producción que se... que digamos que no está... está en contra de traer ese tipo de invitados como la nena poseída. Que se llama Ingrid Torelli, la actriz. Y el conductor es David Tastmanchin. Dalmakian, sí. Creo que es Dalmakian, sí. Sí, laburó en Escuadrón Suicida, en Duna, en varias películas, pero acá es como que la rompe y es como que demuestra que tiene potencial. Es uno de los aliados del Guasón en El Caballero de la Noche. Es uno... el que agarra Harvey Dent para interrogarlo es él. Bueno, viene de una carrera... Como un actor de reparto que acá se destaca, hace todos los tics de esos conductores de esa época. Y la película se llama Late Night with the Devil. O sea... Y está dirigida por... en inglés se llama así. Y está dirigida por los australianos Cameron y Colin Carnes. Que no tienen alguna película conocida para decirles. No, claro que no. Pero ahora le van a apuntar todos los cañones hacia eso. Me parece que una de las películas mejores de terror del año pasado fue Háblame. Que estaba hecha por unos muchachos que venían de ser youtubers. Son australianos. Esta, ahora de Noche con el Diablo, es australiana. Si bien es coproducción con Estados Unidos y algún otro país. Pero me parece que si hablamos de terror hay que empezar a mirar a Australia. Sí, además Australia tiene el recuerdo de la Ozplotation. Que son todas esas películas de fines de los 70, principios de los 80 que llegaron a Estados Unidos. Como Mad Max, por ejemplo. Y eran... Muchos eran de género. Eran muy locas. Y había de terror también. Philip Noyce es un director que, por ejemplo, hizo terror a bordo. Que ahí era suspenso una pareja que era Sam Neill y Nicole Kidman que era secuestrada por un tipo que estaba náufrago. Y terminó siendo el malo de la película. Otro ejemplo, hace 10 años, por ejemplo, de Babadook. Babadook, sí. Que rompió todo a nivel mundial. Fue un furor esa película. Hay que empezar a mirar a Australia. Sí, lo dijo Renécel también acá cuando lo entrevistamos. ¿Te acuerdas? Que le preguntamos qué hay de nuevo. Bueno, apuntó hacia ese país. Que tiene una muy buena tradición cinematográfica. Pero bueno, también tuvo una... Esta moda es llamada de Oz Plotation. O Z Plotation. Hay un documental móvil y ya no está más. Pero... Así que me gusta también el mensaje que tira de... De cómo... Hasta dónde estás dispuesto a llegar también por la fama, por el éxito. También trata ese tema. La desesperación. La desesperación que tiene el protagonista por ser exitoso, por tener rating, por todo lo que conlleva la fama. Además, los personajes están todos muy justificados. Todos tienen una posición estratégica, por así decirlo. Están puestos porque sí. Y sobre todo por este del que no cree nada de esto. Hay un escéptico, hay uno que se dedica, digamos, a desenmascarar a falsos, no sé, parapsicólogos o como quieran llamarlo. Que estuvo muy de moda en los 90. Eso. Acá. Sí, Tony Camo. Sí, sí, sí. Pero la recomendamos. No es tan así terror, así sangriento. Sí. Dicen que le roba la historia de lo oculto a una argentina. A mí me parece que no. Vos no la viste. No la vi, no la vi. Yo me acuerdo de un momento de Scanner que era televisivo, donde explotaba la famosa escena donde le explotaba la cabeza. Sí. Tiene esas cosas también que fueron recopiladas para Guasón, que es esta cosa de importancia mediática del poder de la tele, que todo para ser famoso. Exacto. Hay una hermosa combinación y la película ganó el premio del Festival de Sitges. Sí. El año pasado, al mejor guión, el mismo festival que cuando se echa la maldad gana mejor película. Exactamente. Y bueno, también destacó su protagonista, que dijo que cuando se echa la maldad fue una de las películas de terror que más le gustó. Sí, porque así en el argentino nadie lo mira, ¿verdad? Claro, exactamente. Así que, bueno, la verdad que muy bien la ambientación, todo lo que es el diseño de producción de la película. En los 70s es impecable para recrear la época. La verdad que para mí me cerró por todos lados. También, bueno, como dije, el formato televisivo que le dan, la verdad, para mí el mejor estreno de terror del año, lo que va hasta esta mitad del año, por lo menos. Después lo dejamos para el balance anual. Exacto. Se viene la puntuación, nos dice acá Gonza. Que le encanta que le demos los 8 Gonzalo. Por ejemplo, se lo doy 8 Gonzalo. Para mí también es un 8. 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 Gracias.